Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo. Hoy pensaba grabar y hablar de otras cuestiones, pero sorprendió Insuba confirmando el equipo. Ahora vamos a estar hablando de eso. Yo iba a grabar hoy un video a raíz de un par de charlas que tuve con gente importante de San Lorenzo Almagro. Vieron que se habla mucho de los ocho contratos que se terminan ahora a fin de año. Pregunté caso por caso, me dieron detalles de cómo está cada uno, quién es prioridad, quién no, cuál va a ser la estrategia para abordar cada una de esas situaciones. Pero lo vamos a guardar seguramente para mañana, si no pasa nada, que amerite o que tenga más fuerza que eso. Estoy con la gorra de los Boston Red Sox, los medias rojas, como habla inglés, los medias rojas de Boston. Le agradezco muchísimo a Gustavo Ortiz, cuervo enfermo que vive en Boston. Vino con la familia por unos días y me trajo gorras para sortear en el canal de YouTube. Así que se irán gorras originales. Ese tiene el loguito, todo. Espectacular. Bueno, y yo por cómo tengo el pelo de amarillo, me parece que me la quedo que viajo así a Paraná y no me la saco más. Me baño directamente con la gorra puesta. ¡Qué locura! Bueno, antes de arrancar, saben que les agradezco muchísimo a todos los que se suscriben, que es gratis, que me ayudan haciéndolo. Y aparte, beneficio para ustedes, participan de los sorteos que organizan la Furcade. Se viene una carmes tremenda, eh, para el Día del Niño. Prepárense. Bueno, dicho esto, ah, hice los sorteos del abono, por favor, el que ganó el abono, úselo. Úselo, que me diga, necesitaba este abono como agua en el desierto. Bueno, salió el sorteo del abono, del vino de momento, del cuadrito de Innovars 3D y de la camiseta de Jacobo Urso. Así que chequen ahí en la solapa comunidad. Bueno, vamos a lo nuestro. Sorprendió Melena. Melena es insúa, lo sabemos. Sorprendió al confirmar el equipo. En realidad no es que lo confirmó, pero dijo, si no pasa nada raro, va a haber una sola variante. Es decir, despejó las otras dudas que había en el equipo. Y el que se va a meter es Andrés Bombergar. Va a salir Adam Vareiro, como dijiste que era una chance ayer la Furcade. No, finalmente no. Pero lo hicieron trascender a la prensa. Y las veces que hicieron trascender a la prensa es que podía pasar algo. Me parece que esta vez fue una jugada. Porque yo después hablaba con amigos, ¿no? Me dice, che, ¿de verdad va a sacar a Vareiro, que es el goleador del equipo? Y digo, y qué sé yo, lo sacó el otro día cuando faltaban 40 minutos para terminar el partido. Pero yo creo que no lo va a sacar. Sí que filtró este mensaje como para decir, che, mirá que no me gustó que el otro día no haya saludado ahí en el banco. Y que hayas carajeado mínimamente. No me gustó, sabelo, para que la próxima vez que te saque no vuelva a pasar. Me parece que vino por ahí un tironcito de orejas menor del gallego. Menor. Aunque hoy, por supuesto, en conferencia de prensa dijo que no pasó nada. Y que sigue confiando en él. Y que está bien. ¿Qué va a decir el que ayudó en suba? Está muy bien que diga eso. Es lo que tiene que decir. Políticamente, correcto. Porque acá no hubo ningún cruce importante como si hubo en su momento con Nicolás Fernández de Mercado. Bueno, alguna otra cuestión. El que no llega, como les dije ayer, que no iba a llegar, salvo un milagro, es el perrito barrio. Y si ayer llevaba ya dos días de kinesiología y quedaban dos prácticas, ¿cómo hacía para ponerlo en el equipo? Sobre todo con la seguidilla de partidos que se viene. Bueno, el perrito está descartado. Es una macana porque viene siendo de los mejores jugadores de San Lorenzo Almagro a lo largo del campeonato. Y a ver si me tienen que decir el top 3. Y yo no sé si no se mete el perrito barrio, ¿eh? No sé si no se mete en el top 3. Siempre con un nivel todos muy parejitos todos. Muy parejitos. Por ahí con el príncipe ahí encabezando por los goles que hizo, más allá de algún penal errado. Pero después si no vienen, creo que se lo dije también en el partido, en la previa con Argentino. Si no vienen Ceruti, pese a su falta de gol. Y el perrito barrio, con todo lo que relanzó su carrera en el último tiempo, pegan el palo. Bueno, por el perrito barrio uno intuía que podía entrar quién. Y por ahí le guisamos, más allá de que lo mejor de él se ve ingresando en los segundos tiempos. Podía ingresar tal vez Malcom Braida. Pero no, Insuba sorprendió. Y me gusta de arranque la sorpresa. Ahora les voy a decir que me genera duda. Porque va a poner Andrés Bombergar. Entonces, San Lorenzo, para jugar a las 21.30 en Paraná, con la tribuna de 9 escalones. Mi hermano los contó. Me dice, vamos a una tribuna de 9 escalones. ¿Y qué querés que haga? Le digo, vamos a la tribuna que no dengue. Si tiene 2, vamos a dar 2 escalones. Tiene 3, listo. Ahí vamos a estar. Que va a estar repleta de hincha de San Lorenzo Almagro. Va a haber hincha de San Lorenzo. Ya me escribió y me dijeron, mirá que no conseguí neutrales, me dijeron la platea. Bueno, eso no hay que hacerlo. Pero bueno, que lo quiera hacer, que lo haga. No quedan más entradas para la gente del ciclón. Y San Lorenzo va a formar con Augusto Batalla. Mañana, esperen el video que les voy a contar qué va a pasar con cada uno. Batalla entre otros. Vamos a poner línea de 5 o de 3, como le gusta al Gallego. Vamos a darle al Gallego, como le gusta a él, con 3. Con Gattoni, la coca zapata, otro de los que hay que ver qué pasa. Y Gastón Hernández. En la mitad de la cancha, Jalil Elías. Les había adelantado ya el domingo de la noche, que ya no iba a llegar. Jalil Elías. En el mediocampo, Juan Ignacio Méndez, otro de los temas a resolver. Maroni, que pese a su muy mal primer tiempo, donde Isúa lo sacó justamente durante el descanso para que ingrese Martegani. Le gana la pulseada a Marta y se mantiene en el equipo. Maroni. Y por la izquierda va a estar Nicolás Fernández Mercado, de gran partido contra Estudiantes La Plata. Arriba, el Pocho Ceruti y el doble 9. A mí se me ocurre que se va a tirar un poquito más al costado Bomber. Bueno, vamos a tener que verlo, la verdad, porque eso es una incógnita. Mañana, de todas maneras, dijo Insúa que hace táctico. Bueno, y por supuesto, Adam Barayro como principal referencia de área. También Adam se puede tirar a los costados. Que no me cierra del equipo, más allá de que está fuera de discusión. Con el que sabe es Insúa, el que lo ve siempre es Insúa. Lo que me da cierta preocupación, más allá de que de arranque me gusta salir a buscar otro protagonismo. Por lo menos en cuanto a los nombres. Bueno, vamos a tirar bochazo, vamos a ir con Barayro y vamos a ir con la Torre Bombergar a buscar. Lo que me preocupa es qué te queda en el banco. Qué te queda en el banco si vos pones a los 2-9 de entrada. Porque lo que te queda es Blandi, otro jugador que también termina su contrato. Y también pregunté por su situación particular y mañana les voy a estar detallando. Entonces ahí quedás medio rengo. Porque si vos lo ponías a Bombergar, bueno, tenías a Barayro como gran opción en el banco. Si lo ponías a Barayro, tenías a Bombergar como buena alternativa en el banco. Ahora, la alternativa para jugar ahí arriba probablemente sea Nico Blandi. Díganme ustedes en los comentarios qué les parece el equipo para enfrentar a Patronato. Que ayer dio la sorpresa y le ganó a Gimnasia por Copa Argentina. Se metió a un cuarto de final. Patronato. Es un muy buen equipo el de Saba. Que nos va a salir a buscar el viernes porque no tiene más opción. No tiene más opción que salir a buscar. Está a 10 puntos de Godoy Cruz y de Central Córdoba de Santiago del Estero. Para salvarse del descenso en la presente temporada. Hoy estarían bajando Patronato y Aldo Sibi. Bueno, a 10 puntos de Patronato, que es el último, están los dos equipos que les mencioné. Así que tienen que salir a quemar las naves. Ojalá San Lorenzo pueda aprovecharlo. Los partidos que mejor se nos dieron fue contra rivales que tenían también la obligación de buscarlo tanto como nosotros. Solo tengo la obligación porque es un equipo grande, gigante y tenemos que ganar. Bueno, alguna cuestión más. ¿Cuál fue la última vez que jugamos en Paraná contra Patronato? ¿Se van a acordar? Algunos se les va a apiantar un lagrimón. El último partido prepandemia. No les de leer la cosa. A mí me gusta a veces darles la formación. Aparte, la última vez le di la formación. Dante jugaba con Argentino y salió bien. ¿Cómo formó San Lorenzo esa vez? Estamos hablando del 14 de marzo del 2020. Tres días después estábamos todos encerrados. Había cuatro casos, pero estábamos todos encerrados. Después estuvo bien encerrado. No vas a hablar. ¿De qué vas a hablar acá? Habla de fútbol. Habla de fútbol, ok. Bueno, estábamos todos encerrados. Y bueno, se paró el fútbol por un buen tiempo. Y San Lorenzo formó en ese último partido. Nosotros no teníamos ni idea que era el último partido. De un torneo que arrancaba esa de la primera fecha. Arrancábamos goleando, no, pero ganando 3 a 1 tranquilos en Paraná. Y nada, después pasó todo lo que pasó. Y es más, ese partido no contó para los promedios. No contó para Manada. Lo borraron de todos lados. No sirvió para clasificar a Copa. Impresentable esa primera fecha que la jugaron todos. Menos River, ¿se acuerdan? Que no se presentó contra los tucumanos. Un papelón de Gallardo. Bueno, Torrico, Peruzzi, Coloccini, Gonzalo Rodríguez y Pitón. Esa era la defensa. Fuerte. Como 8, se paró el Torrito Rodríguez. El 5 fue Jerónimo Poblete. Más tirado a la izquierda jugó Ramírez. El enganche, Oscar Romero. Y arriba, Ángel Ibarreiro. Goles de, se acordarán, el primero lo hace el Príncipe Adam. Que venía de convertirle 2 a Lanús en el 4-3 de la semana previa. Y después hizo un doblete. Uno atrás de mitad de cancha de Oscar Romero. Golazo. Y el segundo creo que lo hace después de una gran jugada de Gaich. Que entró en el segundo tiempo. Bueno, parece que pasaron 14 vidas. Bueno, pasó una pandemia. Pero parecen 14 vidas. Porque ustedes ven el equipo. Y el único que vuelve a jugar, más allá de que está Torrico en el banco. El único que sigue en el plantel. Es Vareiro. Todo el resto se fue. De los que arrancaron. Y Vareiro se fue y volvió. Ese fue el último partido de Vareiro. Se fue después. Y volvió. Mañana les cuento qué pasa con Adam. Cuál es el plan por Adam. Bueno. Creo que tengo cosas para mostrar. Pero aguantá un poco. Porque si no, hacemos el canal de sorteo. Más que de fútbol. Nos vemos. Más que de fútbol.